Hola que tal los saluda Tux este es un Abriendo y esto es no se weon me llego de UPS y lo interesante es que viene de la gente de Electronic Arts Si la gente de Electronic Arts nos mando, bueno supongo que a Tuntun le van a mandar El Battlefield 4 wey El Battlefield 4? Bueno no sabemos que es, pero dice Electronic Arts Asi que vamos a ver, que nos manda a Tuntun? Mmmm Puede ser Battlefield 4 No ahora abrimos y es este No se weon Amor de Amor es un premio para ti weon No se weon Vamos a ver Me llego esto el dia de hoy, me acostaba, me acuerdo que Tuntun estaba durmiendo Me levanto el puto timbre Y bueno pues Y lo chistoso es que no dice para Guillermo Cantaro sino para Perth Duxer Me voy a poner esto aca Es un juego Uuuuuuuuuuuu Ehh Ya le voy a dar tenito zoom Como ven señores la gente de Electronic Arts Apoya Apoya Esos, asos GENTE DE Ubisốp Y no ada mas, ademas contact me Ay 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 Si es lo que yo creo Eeees Es quees? Party 4? No no lo podes укlar No se ya Y ES paran Maleren 25 Yo nunca he jugado, bueno, jugué el demo y nunca lo entendí, pero tú no sabes jugar esto, que me lo crean. Y él me va a enseñar, así que dice EA Sports, para PlayStation. Así que voy a probar el Madden. Yo no sé jugar esta hueva, yo lo jugué pero no entendí hueva. Y si me preguntan por qué nada más lo estoy grabando el pescozo para abajo es porque soy chingo. Es el mejor. Es el mejor. Así que vamos a hacer el labrino bien pues. Ay, ya salió tu cara. No importa, a ver. Ya saben, si no es failes, no es tuntún. Ya saben. Te explicó Tuntún que se levanta a la una en la tarde. No, mentira. No, a las doce. Ya se fue que me levantó el puto el Yupi, el fucking puto. Estaba durmiendo acá en su... En la cama del señor gato. Y a huevón, eh. Y a abuela. Y supuestamente este juego no sale aún. Me dieron 5 dólares. De bono, bueno, de un código. Si hay un puto código acá, que... No van a ver. Ya voy a grabar wey, espérate. Ah, propaganda para ver el super... Pazón. Pon esa huevón. Y hay un manual. Ah, ahora mira. Ahora los manuales vienen online, eh. Ya no se molestan en hacer este papel. Papel. Ve y chequen online, culero. Ve y chequen online. Vean a blanco y negro. Y... Este es el segundo abril de edición especial Tuntún. Grabando en Madden. No, y ahí salgo yo o no? Si sales tú, es original. ¿Sales ahí? Mmm... Si, a su puta madre. Es original wey, porque sale Tuntún ahora. Salgo ahí, señor. O sea, un juego es original cuando la cara de tu youtubero sale en el disco. A la puta que me gustó. Fuck. Es que tú sales guapo en Xbox wey. Ándale, ándale, ándale. En Play no sales tú guapo. No salgo yo muy chingo. Yo salgo guapo en Play. En Xbox salgo de la verga wey. Salgo un duxta sin HD wey. Bueno gente, esto fue el abriendo de parte... Bueno, esto me iba de parte de la gente de Electronic Arts. Arts. Así que yo me despido de Gene Fiduxa. Gracias, esto fue un abriendo de edición Tuntún. A estar grabando con sus fails. Jajaja. Y bueno, tú sabes para esto, no? Si, si, si. El Tutún me va a enseñar... A subir video y todas estas cosas. A jugar. A jugar. A jugar. Un abrazo y nos vemos. Chau. Bye.